La señora María Elida Durán es una mujer de escasos recursos económicos que vive sola en su humilde vivienda en el barrio Simón Bolívar y con la ayuda de la comunidad logra tener los alimentos necesarios para cada día. Una persona le había donado el contador para que tuviera el servicio de gas domiciliario, pero el pasado sábado los ladrones se los robaron. Yo y latí los perros, el sábado en la noche. Comencé a hucharlos, al otro día por la mañana me levanté a las 5 a hacer un poquito de café y ya el contador no estaba. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Yo tuve la empresa y la empresa me dijo que el contador, solamente el contador me vale 360 mil. Yo soy una señora que yo no tengo cómo poner ese gas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le pido a la comunidad que me ayuden. Soy una señora sola, de los buenos corazones, que pregunten por la conducta mía que yo en el mercado me la paso todos los sábados pidiendo el pedacito de plátano para podermelo comer. La humilde mujer agradece la colaboración de las personas que puedan ayudarla para poder tener nuevamente el servicio de gas y así cocinar sus alimentos. Además, su casa presenta dificultades. Las gradas por donde ingresa ya están en mal estado, entre otros aspectos que la tienen preocupada. Les agradezco en el alma que me ayuden. A ver si yo puedo poner ese gas a los buenos corazones. Que me llamen al número de celular 313-28-59-048. Por favor, que me ayuden, que soy una señora sola. Y soy enferma. ¿Te ha tocado cocinar con leña? Me ha tocado cocinar con leña. De ir a buscar la leña en aquellos filos, vea, porque vaya ido. Mire, ayer me tocó ir a traer leña allá en aquel filo. Y entonces yo le agradezco a la gente que me ayuden. Yo también soy sola. Que el Señor les agradece todo eso. Yo no le agradezco. Dios se los agradece. Las personas que deseen ayudarle se pueden comunicar al número de celular 313-285-9048. Dios ama a quien da con alegría.